Mundo de fieras Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Mas no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Pero acabo mi canto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Gracias por ver el video